6 de la mañana con 41 minutos, préstele mucha atención a esto porque los delincuentes andan desatados y vea lo que ocurrió, pues nada más y nada menos que las personas que usted ve en pantalla son los asaltantes, ellos se robaron un teléfono celular, luego se tomaron fotografías, pero metieron un pequeño error, ellos únicamente cambiaron el chip y todo quedó registrado en Google Photos. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que toma fotografías le llegan a la persona, que en realidad es propietario a su correo electrónico y así acceder a la nube. Nos indican que este robo de teléfono celular se dio en Amatitlán y bueno, literalmente el propietario de ese teléfono publicó también en sus redes sociales y dice, le aseguro que fueron ellos porque no configuraron mi teléfono porque como no le tenían ni huella ni contraseña, solo accedieron a quitar mi chip y mi información, pero Google Photos no, ni mi cuenta de correo y automáticamente cuando se toman una foto me cae a mi nuevo celular. El hombre de la primera fotografía fue quien me quitó el celular, ahí lo tiene usted en pantalla, por favor, véalo muy bien para identificarlo, pero también para denunciar a la Policía Nacional Civil al 110, así que si usted lo identifica, abra bien los ojos porque podría tratarse hasta de su vecino. Por favor, denúncielo a la Policía Nacional Civil, marcando de forma anónima al 110 para que este hombre ya no siga cometiendo sus pechorías.